Bueno, pues efectivamente desde ayer a las 3 y 4 de la tarde ya estábamos todos sorprendidos. Todos lo esperábamos, pero al mismo tiempo la sorpresa de que surgiera ayer a las 3 y 4 de la tarde y dónde surgía. Bueno, por un lado la emoción de ver algo espectacular de la propia naturaleza. La naturaleza está viva y nos lo recuerda cada ciertos años. Y somos islas volcánicas y por lo tanto eso se comprobó ayer y por lo tanto fue espectacular ver las imágenes. Pero al mismo tiempo el estómago se encoge porque estamos hablando de que empezaba a llegar la lava a distintas casas. Y el miedo, sobre todo el miedo también a posibles incendios o pequeños espacios donde se fuera generando incendios. Nosotros desde el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿Por qué digo nuestro granito de arena? Porque nuestros recursos tampoco son como para hacer grandes aportaciones. Para eso está también como lo ha hecho el consorcio de bomberos de Las Palmas, de la isla. De Gran Canaria y en concreto desde San Bartolomé Tirajana vamos a poner a disposición. Hemos puesto a disposición un vehículo de bomberos y en este caso dos bomberos para que puedan estar actuando y ayudando en todo lo que estimen oportuno allí. Y nosotros además aquí para no quedarnos bajo mínimos dejamos el personal que ya contamos. Y además siempre estaremos con la colaboración por supuesto o la atención del propio consorcio que está en Arinaga o en Movan, el consorcio de bomberos, por si nos hiciera falta o nos surja a nosotros una necesidad que tengamos que cubrir. Pero nuestra máxima solidaridad, nuestro cariño, si además necesitan más refuerzos de cualquier tipo que nosotros desde el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana podamos poner a disposición, aquí nos van a encontrar. Hablamos de refuerzos entonces material, no personal. Exacto, básicamente como te comentaba un vehículo, un camión y dos bomberos, uno ya estaba allí, otro se dirige hacia La Palma y poder, todas las que estén en nuestras manos, no mucho más tampoco por el miedo, la preocupación de que no puedo dejar sin atender los servicios del municipio de San Bartolomé Tirajana que como ya saben es muy extenso. Pero con la tranquilidad, como te decía, la tranquilidad de que existen dos consorcios en los que surge un problema, una dificultad, una incidencia en el municipio, pues tendremos también ese apoyo.